Música Miqueas, capítulo 1, versículo 10 No lo digas en gato, ni llores mucho Revuélcate en el polvo de Betleafra Pásate, oh morador de Zafir Desnudo y con vergüenza El morador de Zahanán no sale El llanto de Betesel os quitará su apoyo Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien Pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén Un sí del carro, bestias veloces Oh moradores de Lakis Que fuisteis principio de pecado a la hija de Sion Porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel Aún os traeré nuevo poseedor Oh moradores de Moresa La flor de Israel huirá hasta Dulán Ráete y tranquílate por los hijos de tus delicias Hazte calvo como águila Porque en cautiverio se fueron de ti Oremos al Señor Padre, gracias porque cada día nos das oportunidades De poder aprender más y más de tu palabra Ahora, que no sea la excepción Buscamos de ti, Padre bendito Agradar tu rostro Tu voluntad sea hecha entonces en nuestras vidas En el nombre precioso de Jesús, amén Y amén Gracias Señor Puede tomar su asiento En primer lugar, gracias por siempre Estar dispuestos a ayudar Vamos al grano en este sermón No digáis en Gat Ni lloréis mucho Revuélcate en el polvo de Bet-Afra Pásate oh morador de Safid desnudo y con vergüenza El morador de Saanán no sale El llanto de Bet-Celos quitará su apoyo ¿Dónde comienza el problema del cristiano? Vamos a cambiar todo ese tipo de nombres Deje de llorar Delante Del que no le puede quitar el llanto Deje de pedir ayuda Donde no es debido Dios está observándote Cuando después de un problema Dios quiere saber Y quiere observarte A donde sales corriendo Si vienes a su casa Si consultas su palabra Si inclinas tu rostro a él O si sale buscando ayuda Ejemplo Le llegó la orden de captura a la casa Se llevaron al cipote para la Ahí para la Bartolina Se va usted detrás de la policía llorando O se viene para la iglesia Usted tome la decisión ¿Verdad que así lo entendemos mejor? Te llegó una enfermedad Ya te dieron los exámenes Sales corriendo donde un médico O te vienes a la iglesia En cualquier área de su vida Dice que deje de llorar Frente a los de Gat Y no de ahí era Goliat ¿Vas a ir tú a pedirle pan al hambre? Teniendo el que te da El pan tuyo de cada día Cuando vienen las dificultades económicas ¿Buscas un banco? ¿Un prestamista? ¿O buscas a Dios? ¿Por qué caíste en el problema económico? Confiando en el hombre Y todavía lo vas a ir a buscar El banco te abre las puertas Cuando estás al día El prestamista eres su mejor cliente Y te abraza y te besa Y te pone por alto Cuando no le has quedado en mal El médico te atiende Cuando tienes para pagarle El coyote te busca Y te anhela Y te dice Y ahí nos vamos a ver Y yo la vengo a traer Yo la vengo a dejar No se preocupe Sí, pero cuando te deja perdido ¿A quién buscas? ¿A quién acude? Esa es la pregunta Entonces Dios te pregunta Dice lo primero No lo digas en Gat Deje de andar contando su problema En Gat En Gat No En la iglesia es otra cosa Ante Dios es otra cosa Confesándose con Cristo es otra cosa No lo digas Ni lloreis mucho Andar para arriba y para abajo Lamentándose que el marido la ha dejado O que la mujer se fue con otro O que los hijos son rebeldes Que la familia no la quiere Que todos nos abandonan Y vamos a andar de puerta en puerta Comentando nuestras desgracias Y no estamos buscando a Dios Entonces dice también Revuélcate en el polvo de Bet Leafra Leafra es ciudad de polvo Y el polvo pues servía también Para llenarse de Lamento Para decir que estamos tristes Entonces aquí venía la respuesta Revuélcate No Voy A Recibirte Porque A pesar de que sabes Donde venir Mejor te voy a mandar Donde terminar Fíjese bien lo que está oyendo Si usted sigue Actuando de esa manera Dios Le va a dar A usted A usted la retribución De lo que se merece Nos va a dar Dios Lo que andamos buscando Por supuesto que tenía que haber venido a Cristo Pero aquí ya no te dice Ven a mis caminos Revuélcate Que te peguen una buena revolcada Es lo que querés Que te van a acabar el dinero Es lo que querés Tú lo que quieres es Que la enfermedad Se haga más grande Mire La enfermedad Probablemente Siga Pero le podemos pedir a Dios Que no nos dé dolor Y si tenemos dolor Y una enfermedad grave Que nos lleve pronto Y ahí se acaba No que mis hijos ¿Por quién estás preocupado? Y no Dios le dijo Al pueblo de Israel Cuando venían saliendo de Egipto Y el pueblo le dijo Nuestros hijos Hoy No tendrán que comer Y serán muertos Por los chacales Y los animales del desierto Moisés ¿Dónde nos has traído? ¿Qué será de nuestros hijos? Dios dejó pasar eso 40 años Se la guardó A los 40 años Él los vuelve a encontrar La gente que se empezó Se empezó a quejar Cuando tenían 25 Hoy tienen 65 Y está Moisés allá Viendo el mar El río Jordán Están por pasar al otro lado En Montenevo Preciosísimo lugar Bonito Pega con lo de las escrituras Está en Jordania Y ahí Dios primero había despedido Al pueblo Antes de que se llevara Moisés Reunió al pueblo Eso está en las escrituras Libro de Deuteronomio Ahí déjelo Al final Último capítulo Y también la historia Del primero De números 40 Y Deuteronomio 1 Pero ahí déjelo Ahorita no lo busquemos Lo que sí es cierto Es que Dios le dice Miren sus hijos Los saqué adelante Les di de comer Les di vestido Como ustedes un día Murmuraron Que yo no puedo Sus hijos Me quedan a mí Y ustedes Vuelvan Ustedes Vuelvanse al desierto Hermano Una persona De 65 años Que la mandemos Al desierto Y otra Que imagínese usted Haya tenido 30 años Cuando salieron de Egipto Ahora tiene 70 Y han andado Por todo el desierto Dios les ha andado Proveyendo Todo lo que necesitaban Pero ahora Sus fuerzas Ya no dan Para seguir adelante Y Dios les dice Envuelvanse Por donde vinieron Regresense a Egipto Si quieren Como van a llegar Si ya están cansados ¿Dónde murió esa gente? En el desierto Eran pocos Eran muchos Que Dios más malo No Es que toda la vida Lo has andado En tu corazón Que cada vez Que te pasa O nos pasa Un problema Cuidado con ser nosotros Casi siempre voy a hacer Esa aclaración Los sermones Los dice Dios Para nosotros Pero siempre Le voy a decir Cuidado con ser nosotros Dios nos lo está Advirtiendo Para que no caigamos En el problema Eso es lo bueno De venir a oír Palabra de Dios Porque usted solito En su casa Miqueas Ni lo ha leído Hermano Si nosotros Cuando estamos En la casa Leemos poquito Es más Ni oímos De vez en cuando Estamos clavados En algún par De sermones Estamos pendientes De algunas prédicas Que no se te quite Nunca la costumbre De venir a oír Palabra de Dios Jamás Nunca Tiene que estar ahí Oyendo Dios lo va a premiar En su debido momento Dios le va a dar La retribución Sin andar pidiendo Sin andar pidiendo Nada Solo viniendo A oír Poniendo en práctica Lo que aprendemos Entonces Lo que oímos Y dice No lo digas Engad Ni lloreis Mucho Revuélcate en el polvo De Bet Leafra Pásate Oh morador De Zafir Desnudo Y con vergüenza Usted va a empezar A darse cuenta Que a donde usted Estuvo acudiendo No tiene nada Que el que usted Le pidió Está más acabado Está más afligido De lo que usted espera El morador De Zanán No sale Tocaste Puertas Puertas Y no te las abrieron Cuando al hijo Se lo llevaron Fuiste a buscar A un fiscal Fuiste a buscar A un amigo Fuiste a buscar Quien te diera dinero Le pagaste Al Primer abogado Que te dijo Yo se lo saco Pero no te dijo Que yo lo que le saco Es el dinero De la bolsa Y casi siempre Le he dicho A los hermanos No le Hermano Esperes Ya se lo llevaron Tres días De reposo Más ahora Que ya no van a estar Entreteniendo a la gente En la cárcel En la Bartolina Mejor Rapidito Va a pasar la gente Para el otro lado Ya se va a dar cuenta Si se puede o no Ahorita Usted Su hijo Le ha dicho Yo pasando iba Pero le van a mostrar Que no iba pasando Le van a mostrar Que si era él Quizás no era él Pero se había hecho De unas amistades Que si eran ellos El problema Que no lo agarraron A ellos Sino que Al suyo Porque el suyo Es descuidado Porque no es malacate Él no sabe Ese haciendo opininos Anda Es la primera vez Si medio Lo empezaron a ver Ahí reunido En la multiplaza No sé cómo Se va a llamar ahora Plaza Norte Ahí cuando le inauguren Esa tontera Vamos a perder Muchos congregantes Muchísimos Trabajadores De día domingo Muchísimo Vamos a perder Entretenimiento Al más no haber Los cines Nos lo van a poner Bien cerca Y usted dirá Es que yo solo El domingo Tengo para salir No sé Qué va a pasar No, no Yo ahí no me meto Yo lo dejo Pero el domingo Es el día del Señor Vea usted Qué decisión Toma Estoy tratando La manera De explicar Lo que Dios En su sentir Le quiso decir A este pueblo Le he pedido Mucha dirección En esto Como siempre Lo debo de seguir Haciendo Aunque no me merezco Estar aquí parado Porque yo también A veces He cometido El error De buscar Sin consultar Usted puede Buscar al médico Siempre y cuando Haya venido Primero a pedirle A Dios Dirección Y Dios Le dará El médico Dios le dará La ayuda Dios le pondrá Al abogado Dios le mandará Los medios Económicos o no Que necesite Pero a veces También nos Nos venimos Y nos apegamos Al pastor Hermano Apeguese a Dios Yo lo único Que voy a hacer Es darle Una media guía Pero ayudarle En su problema Está difícil No se puede Es que solamente Dios te puede ayudar Nosotros aquí Vamos a tratar La manera De mantenernos En paz Con todos En cuanto O sea posible Nos vamos A buscar pleito Pero nos podemos Defender Dice después Porque los moradores Dice De Marot Estoy en el 12 Anhelaron Ansiosamente El bien No si era bueno Lo que andabas pidiendo Si tú estabas pidiendo Para que saliera De la cárcel Estabas pidiendo Para las medicinas Estabas pidiendo Sanidad Estábamos pidiendo Restauración matrimonial Estábamos pidiendo Libertad De los cautivos Estábamos pidiendo Provisiones Para que ahora Que ya vamos Por marzo Tengamos los medios Necesarios Económicos Para seguir pagando La colegiatura Pero como En el Black Friday De hace cuatro meses Sacaste Un televisor De 50 pulgadas Que no le consultaste A Dios Sino que al vendedor De la coronita Al vendedor Le consultaste Y él te dijo Cero prima Va a pagar La primera cuota En febrero Usted bien contento Y se le olvidó Que en febrero Tiene que pagar La segunda matrícula De su hijo Y eso de cero prima Es falso Y eso del Black Friday Se dio cuenta Que una semana después Estaban vendiendo El mismo televisor Más barato Porque había llegado La navidad En este inicio De clases Gran rebaja 30% De descuento Le llaman Black Friday Porque supuestamente Las empresas Pierden No Si yo lo que veo Que aumentan Su ganancia Contratan Mucha gente Para que les ayude A vender Para perder ¿Usted ha visto Alguna vez Algún rico Perdiendo? ¿Ha visto Alguna vez Algún rico Perdiendo? ¿Haciendo Un negocio Para perder? Al final Vamos a leer Un versículo Ya se los voy A adelantar Pero dice La flor De Israel Huirá Ya les explico Que es eso En su debido Momento Dice 12 Porque los moradores De Marot Anhelaron Ansiosamente El bien Quitémosle Marot Y pongámosle aquí Madre Tierra Ya que comienza Con más Amén Porque los moradores De Madre Tierra Anhelaron Ansiosamente El bien Pues de parte De Jehová El mal Había descendido Hasta la puerta De Jerusalén Ya Dios Había mandado El mal Aunque estuvieran Pidiendo bien El mal Ya estaba ¿Quién era el mal? Sabnases Con Senaquerib En aquel tiempo Senaquerib Había conquistado Jerusalén Pero no pudo Entrar a Jerusalén Sino que llegó Hasta la puerta Y como representante Del rey No iba a Senaquerib Sino que Rabsases Era el canciller El canciller Llegó hasta la puerta Tocó Le abrieron Y dio un mensaje Pero no entró Porque la Biblia Decía que no Iban a entrar Que iban a llegar Hasta la puerta Y así se cumple La palabra de Dios Y luego Asiria Prepara Un ataque Enemigo En contra de Jerusalén Porque no pudo entrar Porque le dejaron Un mensaje De que mejor Se arrepintieran Porque ese era El mensaje Del enemigo Entregate a las buenas Ponete blandito Entonces Dios En su misericordia Mandó un ángel Y de un solo plomazo Mató a 185 mil Asirios Que querían atacar A Jerusalén No, si Dios es bueno No, no Pero eso lo está haciendo No delante de tus ojos Porque si te muestra Que te está ayudando Y tú sigues pidiendo Ayuda al mundo Llorando delante del mundo Pidiéndole pan al hambre Buscando ayuda Donde no debes Consultando con quien No debes Consultando el horóscopo A ver como va a salir El otro mes Estamos en el año Del cuche No sé de quien estamos Pero estamos en el año De un chucho No sé de quien En el calendario chino Andas tú Consultándole a Walter Mercado Que no pasa de viejo Ese hombre es eterno hermano Tengo años de no verlo No sé si lo sacan O que Pero siempre lo siguen mencionando Y yo también lo menciono No sé por qué Y vienes y vas a leer Ahí las cartas del tarot Y ya no te basta con eso Mire cristianito Bien bonito Se mira aquí Pero está yendo a consultar A un brujo Ahí en el mercado A una bruja Para ver como le van Con la venta Comprando trenzas De ajo Usted Que es eso Que es eso hermano Usted todavía No, no, no Espero que nadie de aquí Esté comprando herraduras Con lintones rojos Y poniéndolos Hermano Y para qué Compra eso Bolsita De tierra de muertos Y la metes ahí Ahí en la En la gaveta del pisto Para que cada vez Que la abras Ahí esté la bollita Y tú te acuerdas Y hasta estorbo Te hace Pero es la que Estás confiando Y viera Y sabe lo peor Que se vende usted Y el día Que se le cayó La herradura Porque usted No había cuenta No se vendió nada Y hasta el final Del día Se fijó Que estaba en el suelo La tontera Ay, ay, ay Esto era Y las trenzas de ajo Ya se las hartaron Las cucarachas No, no le gustan Pero como eso Es lo que creemos Andamos consultando A ver si pega ¿Quién quita? Usted nunca sabe Yo como ni dejo de creer Ni tampoco creo Usted pruebe Hermanita Ay, pero no le va a decir Al pastor Oye A mí me importa Yo si llego Y lo veo Que tienen las trenzas Yo me hago el mareado Aquí voy a venir a contar Pero que lo voy a No, hombre mío No le voy a decir nada Simple le voy a decir La broma Ay, mire que bonito No, están de venta Pastor Ah, va, va Pues, pues, sí ¿Usted cree que yo No sé de eso? ¿Usted cree que a mí Ayer me hicieron? No Si conocemos El ambiente No porque lo hayamos Practicado Es que lo hemos visto Y funciona Con que eso Del agüita y calzón Funciona Aunque no lo crean Consultándole a alguien Para tener un amor Para que vuelva Hermano Si ya se fue Que se vaya, hombre Hasta llévele las colchas Sáquesele Cuando venga Y que esté preparado Todo Mira aquí está Toda tu ropita Mira Te la llevas No, que me voy a quedar Ahora No, no, no Ya estoy bien así Ah, pues me voy a quedar Ah, pues me voy yo Sencillo Eso sí Agarre las llaves Agarre las llaves Pero no haga caso Funciona 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 La maldad existe Los brujos Pegan Ellos piden milagros Y usted los cree Ay Pero una vez Te lo hagan Te fuiste Entonces dice Dios El mal ya está ¿Para qué estás pidiendo bien? Si el mal ya está en la puerta No, no, no No se ha metido A tu casa Porque no puedo dañar A tus hijos Ellos son inocentes Ellos no tienen Nada que ver Con ellos No es el problema ¿Cómo van a pagar Las consecuencias Tus hijos? Ahora Si tus hijos Andan en lo mismo Y te lo alaban todo Y mira que bonito Papá Entonces ellos También se van a ir En la colada Y si tu mujer Está sacando Provecho de eso También Ella también Se va a ir En la coladita Hermano Pare No, estoy hablando De los que lo hacen Que no están ahora aquí Amén Pero si llegara a ver Entonces dice Versículo 13 Uncid al carro Bestias veloces Ponele Afinar bien el carro Uncida el carro Con Para ponerlo de otra manera Con bestias veloces Eso es decir Mejor salí corriendo Yo me acuerdo Cuando salía corriendo De mi mamá Cuando le había hecho algo Yo nunca cuento Que soy malo Yo siempre cuento Lo que a mi me conviene Porque así es uno Usted viene a una consejería Me cuenta su versión Pero si le pregunto a su marido Me cuenta otra Entonces como yo soy igual A aquella señora Que dice ¿Quién tiene la razón? Yo a los dos Se la tuve O a nadie la tiene Amén Aquí nadie Tiene la razón O programas Feos que hay No dejan ninguna enseñanza Por gusto Que usted pase Perdiendo el tiempo Están llenos De tonteras Uncid al carro Bestias veloces Eso quiere decir Que tenés que prepararte Para salir corriendo Oh moradores de laquis Aquí viene el problema Le está diciendo A todos aquellos Si es lo que Dios Está haciendo Fuera de tu área Fuera de tus fronteras Dios está tratando Con tu enemigo Para que no llegue a ti Tú le estás llegando A pedir ayuda Y él se lo está acabando Tú le llegas A pedir dinero Al prestamista Y cuando llegas No tiene Llega donde el doctor Y ese día No está Porque Dios Hace algo Si tú Vas a ir a buscar Al banco Va a haber un Comité De análisis Todo va bien La secretaria Te dijo Procede El gerente Del banco Dije Procede Pero allá Hay una Bicha Caituda Que a ver De donde salió Que la acaban De contratar Que es el del Comité De aprobación De crédito Que ni te conoce Pero Dios Le ha puesto En el corazón Que no te lo dé Y no te lo dan Moradores Del aquis Son aquellos Que nos indujeron Al pecado Son los amigotes Son las personas Que nos dijeron Donde ir Ay hermano A esas personas Dios les tiene Preparado Lo peor Porque dice Cuidado con aquel Que hace caer A uno de mis Pequeños Mejor le fuera Atarse una piedra De molino En el cuello Tirarse al mar Oh moradores Del aquis Dice Que fuisteis Principio De pecado A la hija De Sion Porque en vosotros Se hallaron Las rebeliones De Israel Cuidadito Con aquel Que se mete Con los hijos De Dios Aunque los hijos De Dios Les hagan caso Esta es una Advertencia Al mundo Que viene A sonsacar A los hijos De Dios Al pecado Esta es una Advertencia Aquel que viene A la iglesia A buscar Complacer Sus deseos Porque no vienen Buscando a Dios Entonces Dios Tiene preparados Para ellos Un plan Para aquellos Que nos atacan Les vino el mal Aunque ellos Están buscando El bien A los hijos De Dios Que no le buscamos Nos está diciendo Que andas Haciendo allá Revuélcate En el polvo Porque eso Te mereces Por tanto Dice el versículo 14 Daré Vosotros Daréis Dones Amores Zed Gad Todo lo que ganes Va a ir a parar Al mundo Si dice Gad Es de los filisteos Ecrón Y Gad Cinco príncipes Pero principalmente Los de Gad Eran muy quisquillosos Porque estos eran Guerreros Rebeldes Y tenían la confianza En personas De alta estatura Dice aquí Las casas De Axib Serán para Engaño A los reyes De Israel Hermanos Si te presentaron Una gran mansión En la foto Ya no vives En colonias Ahora vives En Cloud Rockstars Antes vivíamos En el barrio Ahora residencial A cinco minutos De San Salvador Si es cierto En cinco minutos Porque ahí dice El límite San Salvador Ahí comienza San Salvador Si aquí A la vueltecita Comienza la libertad Ya que salte De la libertad ¿Verdad? Entonces si hay Un rótulo En la entrada De que salte Que dice Que San Salvador Queda cinco minutos No te están engañando Porque si ya estás En San Salvador Pero no en el centro Estás a dos horas De llegar A las seis de la mañana Y no hiciste cuentas Y no hiciste cuentas Que ibas a gastar En combustible De carro Mañana Tarde Y noche Y que se te iban a ir Cuatro Hermosas Horas En el tráfico Que equivalen Haber descansado Dos Y haber venido A la iglesia Dos Pero ahora Sin el patadiulio Usted no viene Al culto Se le arruinó La moto Tampoco viene Al culto Se quedó Sin nada Tampoco Viene Al culto Que tremendo Es entonces Hermano Estar viviendo Una vida De engaño Porque a los reyes De Israel Los van a engañar A nosotros Nosotros no somos reyes Nosotros somos diapopa Amén Si a nosotros Y cuando hemos visto Billetes de a cien Hermano Nosotros con un billete De a cincuenta Estamos ya Mostramelo Quiero tocarlo Dice A mí El pastor Tiene vuelta En uno de a cincuenta Permítame Van a preguntar Van a averiguar Ya se los reunimos Empezamos a reunir De todos lados Para darle Con los cuarenta Y nueve vueltas Mire que bonito No y hasta lo guardamos Lo andamos chineando No lo cambié Le digo a la señora Es que el día Que lo cambié Se nos acaba Cabal Usted cambia uno Día veinte Cuando salieron Los billetes Día doscientos colones Era una gran Cantidad de dinero Media vez yo lo cambiaba Se iba el primero Día veinte Ya solo tengo Ciento ochenta Al ratito Solo tenía cincuenta Treinta Y el billete Se fue No calentamos Las bendiciones De Dios Por tanto Vosotros Daréis Dones Amores Vas a pagarle Los dones Las casas De axil Serán para engaño A los reyes De Israel Cuota Setecientos Veintisiete dólares Mínima Y dice Desde Te ponen La foto De la mejor Casa Pero te ponen El precio De menor Cuantía Ya cuando Vas a ver Esa que te mostraron Esa no vale lo mismo Pero te empiezas A engañar Tú solo No hombre Mire Don Julio Ingeniero Si solo vale Diez mil Divididos Entre treinta Años No hombre Y la cuota Solo le aumenta Cuarenta Pesos Y usted Está con la señora Pues si Cuarenta Los acamos Pero no echaste En cuenta Que trabajabas En una transnacional Que la van a comprar El otro mes Y que la nueva Empresa Que la va a comprar No quiere nada Con todos los empleados Les ha dicho Que no los va a quitar Pero los quita Y si no los va a quitar Los desespera Y empiezan A presionarte Y a presionarte Hasta que decís Ya no aguanto Ya me voy Ay no, no, no Ya prefiero Y renuncia Hermano Y la gran cuota A volver a popa Amén A madre tierra Al valle del sol ¿Cómo es eso De las permutas? Llega A preguntar Allí al fondo Social Quiero permutar La casa Yo no sabía Que eso existía No lo miraba Yo en matemáticas Y en estadística Las permutaciones Pero en las casas No Vamos a permutar ¿Y dónde le ha salido La nueva casa? ¿De dónde vive? Es allí En el valle del sol ¿Y puedo permutar Con una del escalón? No ¿Y dónde tiene? En la campanera Vamos, vamos Bien Agarre para la campanera Hermano Agarre para donde quiera Porque te van A engañar Con los ojos Aún Dice el 15 Aún Esto quiere decir Adicionele Agreguele La palabra Aún es Continuar Aumentando Aún Os traeré Nuevo poseedor Ay Y que no es mi Dios Pues No No te acuerdas Que andas llorando En el mundo Pues Entonces Dios te dice Te voy a mandar Un nuevo poseedor Oh moradores De Mareza Pongámosle otro nombre Ahí En lugar de Mareza Marisa Pongámos Oh moradores De Mareza La flor De Israel Estos son Los ricos Del pueblo No el pueblo La flor de Israel Son los ricos Huirá Hasta Adulán Se acuerdan De que allá Se fue a esconder También Daviva Porque allá Daban protección Nicaragua Está bien Está bien protegido Mariona Sector 9 Bien protegido Mareza Es Mariona Hermano Allá Te fuiste A esconder Dice ahí Claramente Aún Os traeré Nuevo poseedor O moradores O moradores De Mareza La flor De Israel Huirá Hasta Dulán Ya no serán Los mismos dueños Ahora tendrás Otros Porque a los que antes Tenía ya los tengo Quietecito Porque tampoco Buscaban a Dios Se ponían a llorar Ante el mundo Si no le recuerdo El versículo 10 Nuevamente No lo digas En Gat Deje de andarlo diciendo Peor al mundo Ni lloréis mucho Deje de andar Chillando Delante de toda la gente Revuélcate en el polvo Es lo que te mereces Y que se merecen los ricos Cambiar de dueño Y salir huyendo Vender sus empresas Dice la Biblia Que en el arrebatamiento Después que nosotros Estemos en el cielo Aquí en la tierra Dejarán de existir Tantas instituciones bancarias Al grado que solamente Será un solo banco mundial Y de un día Para otro Todo el dinero Del mundo Desaparecerá Y todos los ricos Llorarán Dice la Biblia Los mercaderes De la tierra Llorarán En un día Porque en la mañana Tenían Y en la tarde Ya no Pero eso será En el arrebatamiento Así de que Que le roben el pisto A usted Siendo pobre Hijo de Dios No se preocupe Porque Dios Les tiene preparados Un buen día Para el día mal Pero si usted es pobre Y le quita a otro pobre No hombre hermano Ya le he dicho Jamás le pida descuento A un niño Que anda vendiendo Mangos en la calle Y los anda vendiendo A 50 centavos Aquí hay un hermanito Que vende mangos Ahí los deja Olvidados a veces Pero él entra al culto Y ahí los pone Hermano Si los da 50 centavos Cómprale una bolsa Y denle el dólar No me das 3 Le está pidiendo Descuento a un pobre Al niño Que anda vendiendo pan A la señora Que anda con el gran canasto Y con toda la fruta Y ya se la baja Y ya le pone Y claro Ahí usted puede negociar Un poquito ¿Verdad? Y te mire Y esta como me la da Y viene la señora Le baje La voy a dejar Vale La voy a dejar A un dólar Y es que a unos 50 Pero ya me quiero ir Dice el año Así decía yo Cuando andaba vendiendo Ay ya para terminar Le decía Ay ya ya no Hasta regalaba Los productos Pero ya le había ganado Ya lo último Era para deshacerme Pues Dice mire Ya llévelo Dele con todo Los diarios A eso de las 9 De la mañana Uno a cora Lo da Ya casi lo regala Porque le van a sobrar Y el rico no pierde Entonces venía Y usted también Vamos a intercambiar De dueño Nada más Al final Versículo 16 Ráete Y trasquílate Por los hijos De tus delicias Hazte calvo Como águila Porque en cautiverio Se fueron De ti Los que te atacaban Terminaron muriendo Este versículo Se refiere A Cenáquerí Rey de Asiria Huyendo Por haber venido A tentar A la casa de Dios Y mandarles Un rapsaces A la puerta Y amenazarlos Cuidado hermano Con el que te amenaza No te defiendas Deja que Dios lo haga Pero también El primer versículo Se refería a nosotros Dejemos de andarle Llorando al mundo Busque de Dios Cuando le pase Algo malo Venga a la casa De Dios Felicito Algunas personas Que en sus desgracias Han venido A la casa De Dios Una vez A un hermano Le tenían A su hijo En el hospital Gravemente Tomó la decisión De discutir esto Con su esposa Y me dijeron Pastor Hemos tomado Una decisión Vamos a turnarnos Con mi esposo Él sale del trabajo Y se fue a cuidar Al niño Pero yo me he venido Para la iglesia Al terminar el culto Yo me voy Para el hospital Y él regresa A la casa Mañana A él le toca Venir a la iglesia Y yo me voy A quedar cuidando Al niño Que bueno Le felicito Eso es lo correcto Pastor Se acaban de llevar A mi hijo Para la Bartolina Otro caso Cuando termine El culto Me cuenta Y que hizo Hermana Me viene para acá Yo no puedo Hacer nada ahí ¿De qué le sirve Estar Enfrente de las Bartolinas Si nadie Te va a permitir Ver a tus hijos ¿Por qué no Los vienes a pedir Aquí que te los liberen Y aquí Dios Te va a revelar Si realmente Te han estado Diciendo la verdad Si realmente No tienen nada Que ver Dios aquí Te lo va a revelar Con solamente Que consulte Su palabra Dele un fuerte Aplauso A nuestro Señor Dele un fuerte Dele un fuerte Dele un fuerte